Amiga no sigas mintiendo, dile la verdad Dile que en tu corazón, ella no ocupa su lugar Ay no sigas mintiendo, decidete ya Que cuando se oscurezca el sol, el mundo ya está Y me imagino la soledad, será amarga y también muy cruel Con él yo te veré volar, y de tu impureza me apartaré Pero cuando mires hacia atrás, ella en paz no estará Oja que caiga en su rama, nunca vuelva atrás Amiga no sigas mintiendo, dile la verdad Dile que en tu corazón, ella no ocupa su lugar Ay no sigas mintiendo, decidete ya Que cuando se oscurezca el sol, el mundo ya está Tu no sabes cuanto yo he sufrido en este mundo baby Decidete que la llave de mi alma tu la tienes Oh mi gran amor Tu no sabes cuanto yo he sufrido en este mundo baby Decidete que la llave de mi alma tu la tienes Voy a alejarme de ti, y verás que te hago falta De ese cáliz yo bebi, decepciones muy amargas Cuando vuelvas a buscarme voy a tener las agallas Y decirte al oído, que no me hace falta Tienes que decidirte, la soledad me mata Eres libre de elegir, no te sientas atrapada Pasó el año 2000, mi paciencia ya se acaba Tu no ves que el paz te ama No sigas mintiendo, dile la verdad Dile que tu corazón, ella no ocupa su lugar No sigas mintiendo, decidete ya Que cuando se oscurezca el sol, no voy a estar Oh 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 Gracias por ver el video.